¿Abel? ¿La mujer de Eus? Carlos Manrique le disparó en el preciso momento que iba a abordar el avión. Pensé que sabías. Salió en todas las noticias. No, no estoy viendo mucha televisión últimamente. Según el parte policial, se trataría de un feminicidio. Debió haber sido por los audios que esa tipa ventiló en Televisión Nacional junto a Diana. Y por las denuncias que hizo en contra de Manrique y Ceballos. Buenas, vecino. Señor Ceballos, ¿cómo está? Acabo de ver por televisión que Manrique mató a Abel. Sí, justo Tomás me estaba comentando eso. Tanto tiempo jugó esa tipa con fuego que, bueno, se quemó. Siempre pensé que esa relación terminaría mal. La obsesión de Carlos por esa mujer era desmedida. Y así fue. Terminó trágicamente. Una lástima. Pero Carlos Manrique en este impreciso momento es el hombre más buscado del país. Podemos aprovechar ese momento para responsabilizarlo a él y solo a él de las acusaciones que se les imputan a ambos. Un prófugo no tiene derecho a réplica. Bien pensado, Tomás. ¿Qué pasa, Ramiro? ¿Por qué tienes esa cara? No me digas que ya te arrepentiste de los planes que tenemos en mente. No, para nada, José. Pero no me agrada la cara de tu abogado. Ramiro, no nos vamos a resentir en este momento. Si yo tuve incidencias en tu encierro, fue porque estaba haciendo mi trabajo. Ya olvide el pasado, Ramiro. De todos modos ibas a acabar en prisión. Diana se iba a encargar de eso, con todas las acusaciones que tenía en tu contra. Bueno, mi tiempo de visita es muy limitado. Quisiera saber si vamos a seguir con el plan. Y vamos a culpar a Carlos Manrique. ¿Sí o no? Por supuesto, Tomás. Aquí Ramiro hará todo lo que tú nos digas. Nuestra defensa legal ha visto la luz con este crimen. Admiro que es lo mejor que nos podía haber pasado. Así es. Saldremos de aquí en dos patadas. Saldremos de aquí en dos patadas.